Dijiste que pa' ti era bien especial y que para siempre aquí te querías quedar Mentiste, dijiste que por mi todo ibas a dejar, dejaste de ser tú, me dejaste de amar Mentiste, casarnos me habré encantado, yo sería feliz a tu lado Seríamos los más felices si no la hubieras cagado Si no la hubieras cagado Si no la hubieras cagado Mandé todo a la mierda por tu amor, te di mi vida, te di mi voz Y te fuiste Vamos al lado pues, todo el reloj, siempre exigiendo todo Y el amor, ¿dónde quedó? El pedo es tan que tú y yo queremos algo que el otro no Nos odiamos, nos amamos Casarnos me habría encantado, yo sería feliz a tu lado Seríamos los más felices si no la hubieras cagado Oh, 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 si no la hubieras cagado Y no me hubieras casado